Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien y pues hoy les traigo este video que ya muchos me lo han estado pidiendo y se va a tratar de mis paletas de sombras favoritas pero lo voy a hacer como un tipo top enseñándoles de la favorita a la más favorita va a tener así un orden y bueno, pues si quieren saber cuáles son mis paletas de sombras favoritas quédense a ver este video La número 10 es esta, de la marca Santi es la Nudes esta es la paletita 01 trae nueve colores así está me encanta esta paleta para empezar, el acabado es como cremosito no es polvoso así es y lo que sí es que sí se batalla un poquito en difuminar si te lleva algo de tiempo pero al final el resultado es increíble a mí me encanta, me he hecho varios looks la he utilizado bastante y los tonos son súper pigmentados y lo que más me gustó de esta paletita es el precio me costó únicamente $25 pesos en una tienda que está sobre Garibaldi casi llegando a la Guadalupana entonces es una maravilla no tiene tonos mate todos son así como un acabado brillosito pero queda precioso en el párpado el lugar número 9 lo ocupa esta paletita de MC Cosmetics es la Eyeshadow and Blush Palette esta es la paletita número 1 porque hay varias esta me la regaló mi amiga Meli que le mando muchos besos y es increíble todos son tonos mate no tiene ningún shimmer ni siquiera los rubores no, tiene muy buena pigmentación vean la pigmentación que tiene chicas déjenme enseñárselas vean pigmenta bastante, bastante bien vean este verde tan precioso o sea, es una hermosura me gusta muchísimo es muy fácil de difuminar queda preciosa a mi me encanta lo que si es que son un poquito polvosos entonces tienes que tener mucho cuidado pero de ahí fuera están geniales los tonos son hermosos no es cara esta paleta yo la he visto en $45, $50 pesos entonces por bajo costo te llevas una paleta que te puedes hacer muchos looks la número 8 es esta de la marca UG o Urban Girl es la Beauty Eyeshadow Palette hay varias versiones creo que están las Mookie y la Natural pero yo me fui con esta y estoy más que enamorada son los tonos que yo utilizo bastante sobre todo estos no, son increíbles también se difumina bastante bien no son para nada, para nada polvosos vean esta es la pigmentación que tienen es increíble y hay varias chicas que han tenido esta paleta y me han dicho lo mismo que les encanta que es su favorita entonces esta es súper recomendable el puesto número 7 es para esta paleta de la marca Sunny G no dice nombre nada más dice Eyeshadow pero el empaque es este no hay pierde y esta es la paletita B vienen estos tonos que a mí me encantan son muy muy bonitos trae un rubor un para contornear y un iluminador tiene una pigmentación también muy muy bonita vean que belleza los rubores también están igual de bien les voy a enseñar si es polvosita esta paleta pero con algo que te pongas aquí polvito o algo pues es más que suficiente también otra cosa es de que el negro no pigmenta tan negro como otras paletas pero las demás están muy muy bonitas a mí me encantan nada más el rubor tampoco lo uso porque se me hace muy rosa para mí pero está bastante bien esta me costó 75 pesos en la tienda que está adentro de Plaza California donde yo compro los productos de Sunny G el número 6 es esta paleta de la Mujer Maravilla no es de alguna marca en específico pero está hermosa a mí me encanta yo la compré en Walgreens me costó 12 dólares aproximadamente y es bellísima para empezar la caja vean que belleza yo cuando se acabe lo que tiene acá adentro la voy a usar para otra cosa porque es increíble viene así trae un espejo y esto es lo que contiene trae un este un un delineador un primer un labial la esponjita y un y un rubor pero lo importante son las sombras que pigmentan como no tienen una idea me encantan me encantan me encantan son muy bonitas ahorita les estoy enseñando nada más ciertos tonos pero ya les pondré fotos de swatch de todas las paletas completa para que los vean y que se puedan ver bien así está me han hecho looks increíbles otra cosa que me encanta de esta paleta es el primer el primer es muy muy bueno yo creo que ya me queda poquito porque lo he utilizado bastante pero también hace que la sombra se vea más intensa entonces esta paleta se me hace completa este y este son los que más he utilizado el que menos pues es el azul y pues me gusta esta paleta lamentablemente ya no la venden porque fue una colección del año pasado la paleta número 5 es esta de Profusion es la Hollywood esta paleta me gusta bastante porque tiene muchos tonos para varios looks vienen así vienen con shimmer y mate trae 24 y me encanta me encanta es preciosa es muy bonita tiene muy buena pigmentación vean no es una hermosura se difumina bastante bien no tengo ningún problema yo creo que si te tienes que poner también un primer para que se vea muchísimo más intenso pero de ahí fuega está genial yo los tonos que más he utilizado son pues los verdes y estos dos que están aquí y queda precioso a mi me encanta esta creo que me costó 100 pesos en la guadalupana el puesto número 4 es para esta paletita chiquitita de Ocalan es la Natural Color no recuerdo bien que número de paleta es o que letra de paleta es pero es la de tonos mate está increíble a mi me encanta es la que más utilizo porque son tonos muy naturales muy para el diario no se ve muy muy cargado está bastante bien y esta paletita se parece muchísimo a la de Urban Decay es igualita les digo porque yo la tenía la paleta número 3 es esta de BH Cosmetics es una edición especial que sacaron de esta película que salió hace creo que dos años aproximadamente que a mi me gustó bastante esa película y es una paleta que trae también rubores viene así también lo he sacado en un video de productos favoritos me encanta esta paleta tiene colores preciosos son más tonos shimmer que mate pero no es bellísima 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 les voy a hacer un swatch para que vean vean la pigmentación que tiene es hermosísima a mi me encanta la he utilizado como no tienen una idea la número 2 es esta que es nueva pero bien que se ha ganado su lugar es esta de Pink Up la Smoky no es bellísima trae 4 iluminadores trae 2 4 6 8 10 sombras me encanta de hecho traigo un look hecho con esta paleta no es buenísima el negro no es tan negro como a mi me hubiera gustado pero tiene muy bonita pigmentación se difumina muy fácil en el párpado no he tenido ningún problema también se hace looks preciosos a mi me encantan los iluminadores aunque no estamos hablando de eso no son no es que están hermosos vean tienen muy buena iluminación esta me costó 50 pesos la verdad se me hizo muy económica y en si la paleta el empaque la presentación todo está bellísima y pues si la ven por ahí se lo recomiendo muchísimo y el puesto número 1 que se corona como mi paleta favorita de las que tengo en este momento es esta de cara es la número 7 esta paleta es una verdadera belleza vean los tonos que tienen son bellos 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 tiene muchos verdes como a mi me encanta muchos tonos así café especiales para esta época de año de invierno me gusta muchísimo tiene muy buena pigmentación el negro es increíble voy a hacer un poquito de swatch de algunas de las que más utilizo no es es una belleza es una belleza total me encanta yo creo que por eso esta está muy cotizada en estos momentos y pues ya si se agota rápidamente porque es bellísima y pues ya terminamos chicas y chicos estas fueron mis paletas favoritas y como siempre les digo es una opinión muy personal es como a mi me va con estas paletas a lo mejor alguna de ustedes tiene una opinión completamente diferente o tienen una similar a la mía entonces me gustaría conocer su opinión que si las tienen qué opinan ustedes si les gusta si no les gusta si me quieren recomendar también otra paleta de sombras son más que bienvenidas me gustaría conocer más opciones y pues ya saben cualquier duda comentario sugerencia o petición me lo dejan en los comentarios por favor síganme en todas mis redes sociales para estar más en contacto sepan cuando subo video nuevo y una que otra novedad o reseña que haga en mis redes sociales y pues muchísimas muchísimas gracias por verme por todo su apoyo por siempre estar ahí presente los quiero y las quiero muchísimo y nos vemos a la próxima bye